Estamos con Juanchi, estabas midiendo a ver si estaba el calor ya a punto, los juegos. Los juegos, los juegos. Ahí está. El calor, para decirlo. Bueno, a ver, vamos a acercarnos acá. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Bien esa chifonada, bien, eh. Estoy ahí preparando para aprovechar los mejillones. ¿Qué viene a ser una chifonada? Es un corte muy finito de hojas verdes. Ah, sí, se llama el corte. No, maestro, se llama chifonada. Sí, así se llama. Es en tiritas finitas. Eso. Mejillones veo acá. Perfecto. Mejillones. Mejillones, cebolla, cebolla morada. ¿Sabés cómo se hacen los mejillones? Sí, claro. ¿Cómo los hago yo? Sí. A ver. Hago un puntito, un caldo abajo con hierbas. Sí. Los meto en la olla, ajo, vino y que se cozan solo y que se abren. Los que se abren están, los que no se abren hay que descartarlos porque están muertos. ¡Mirá! ¡Sos un genio, me encanta! No, pero me gusta, me gusta. A ver, ¿qué haces, Maxi? ¿Estás picando cebollita para...? Para el goulash. Para el goulash. Mirá que está bien, chiquitita, ¿no? Sí, sí, sí. Y pimentón rojo. Y tienen, supongo, páprica o pimentón. Sí, allá hay. Allá hay. ¿Te gustan los pericos, Maxi? Me gusta, me gusta. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Y a quién no? Vamos. ¿A todos nos gustan los pericos? ¿Ahora que estoy en un lugar jodido? ¿Vale a gustar? Desperté, ya no me equivocaba. Desperté, ya no me equivocaba. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. No está preparado esto. Bueno, lo primero que tienen que presentar son los mejillones a la Provençal, que está encargado acá Jorge, por lo que veo. Muy bien, Jorge. Hay un walk ahí, polémico. ¿Por qué polémico? No, diga, porque polémico es para el verde. Pero está tranquilo, que no lo están usando. Bueno, vamos a avanzar, Juanchi. ¿Vamos a la carne? ¿Ah, sí? ¿A la carne? Acá tienen la carne. ¿Están ocupados? ¿Quién se está ocupando? Yo me estoy ocupando. Vamos. Vamos a cortar la carne, la vamos a sofritar y después la vamos a meter a hervir a toda presión. Toda presión. Qué gesto. ¿Vamos a los hongos también, sí? Vamos. Vamos, equipo rojo, ¿eh? Para arriba, ¿eh? Vamos, que el tiempo corre. Acá la cocina no se detiene nunca. A ver qué pasa con el equipo verde. ¿Qué chusmeabas ahí? Esto es para hacer los espatzeles. Ah. Acá van a poner la mezcla de harina, huevo. ¿Y se presiona? Y no, y lo ponés acá y solo va cayendo. Cuando caen en la olla, se van a formando los... Ah, caen solitos. El espatzeles significa gorrioncito. Se quedan como pajalitos. Me está sorprendiendo, te digo. Sí, sí, sí. Porque sabía que sabías de cocina, pero no sabía que sabías tanto. Acá está la del wok, Juanchi. Por favor, los nombres mucho. Bueno. Vamos. ¿Qué pasó con el wok? No, no, acá ya había un wok y me puse nervioso porque dije, bueno, ¿qué hace un wok acá? Pensé que lo había sacado, ¿no? No, no. Bueno, el wok quedó. El wok hay que ir a buscar la china. ¿Cómo estás, Cari? Muy bien, muy bien. La verdad es que voy muy bien. Te veo con los ajitos. Sacando los blotes verdes, muy bien. Claro, porque eso es lo que cae mal, ¿no? Y a veces son muy fuertes, sí, a veces sí. Lo del centro del ajo. Ah, mirá, las alcaparras. Muy bien, me gusta. Las alcaparras las van a usar con qué? Vamos a usar un poquitito para darle un poquito de sabor. Ahí va. Extra, porque, bueno, si bien el tradicional provenzal es ajo y perejil, la idea es que le ponemos un toque... Está bien. ¿Te gusta el toque de la alcaparra? Sí, es como que te pone así como... ¿El salteado? Bueno, vos estás encargada de esto, del primer plato. Totalmente, sí. Bueno, bien, muy bien. Te dejamos entonces trabajar. ¿Y acá dónde vamos? Hola, Dani. Ah, de vuelta acá al gula, si no están acá, ¿no? Acá, ¿qué estamos haciendo? A la pasta, la pasta. A la pasta. Y tienen las pasleras ahí también. A ella le gustan mucho los invitados masculinos. Femen, masculinos. Sí, masculinos que vienen. ¿Cómo le va? ¿A vos también te gusta, Juanchi? Me encanta. Bien, me gusta. Escucho su música. ¿Los pericos? Muy bien. Muy bien. No me pillas que canta porque... No, 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 estamos bien. ¿Porque canta? ¿No es moscada ahí, tenés? Sí. ¿No es moscada para qué? Para los espacios. Pero se le pone la masa. A la masa un poquito, sí. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Un toquecito. ¿Qué pasa? Es a gusto eso, no, no, no es este... Van a salir buenos, van a salir buenos. Vamos a preguntarle... ¿Qué corte de carne? Vamos a preguntarle... Paleta. Paleta, ahí va. Paleta. ¿Está bien? Sí, perfecto, obvio. ¿Para eso? Sí, sí, sí. Es una cocción larga, así que queda jugosa y queda bien. Queda jugosa. Ay, Nora, ¿a dónde vas? A buscar una tapa. Vaya, vaya, busque la tapa. ¿Y a Nora qué tocó? Ahí está. Ah, el risotto. Te tocó el... Bueno, acá está Nora. Nora, ¿tenías que tapar eso? ¿De qué te estás encargando? Estoy rehogando los vegetales para hacer el risotto. Ahí va. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿están organizados? ¿Están bien? ¿Para qué? Entra Dani para que te diga el risotto. Ponle ya el arroz. Sellalo y ponle el vino. Levanten 10 minutos el risotto. Ponle ya el arroz. Sí, sí. Un risotto. Sí, hay que hacer el arroz para que después se vaya tomando de a poco el caldo. Nora, Nora, Nora. Se agrega de a poco el caldo para que no sea... Igual entró yo. Para que vaya tomando lo que necesita. Perfecto, esa es la diferencia entre hacer un risotto y hervir un arroz. Nada que ver. Bueno, nada que ver. Tiene su técnica. Es importante la técnica en este programa, la precisión. Bueno, y parece...